A raíz del suicidio de su hijo y de publicar Peñas arriba, que lo termina luego con un sentimiento religioso que se advierte en la segunda parte de la novela, podemos decir que había acabado como escritor, excepto una narración pequeña que se llama Pachín González, que es un cuento largo sobre la explosión del cabo Machichaco, que era un vapor cargado de dinamita que va a explotar en la bahía y que va a ocasionar un gran número de víctimas y además el incendio de una parte importante de la ciudad, de las calles contiguas al puerto. Pereda pudo presenciar aquellos cuadros macabros donde había cadáveres, incluso restos que fueron lanzados muy lejos, pero curiosamente la mejor reseña de lo que fue la explosión del cabo Machichaco la hace quien no la había visto, pero se había percatado de cómo había sido esa tragedia y es don Benito Pérez Galdós que escribe dos artículos para el periódico La Prensa de Buenos Aires. Y en los dos artículos va a contar, en el primero, cómo fue la explosión en noviembre de 1893 y en la segunda, a los pocos días, cuando van a sacar los restos del vapor debido a unos cristales de nitroglicerina, vuelve a producirse una segunda explosión que mata a los buzos. Todo eso lo describe extraordinariamente bien el compañero y amigo de Pereda, que era Pereda Galdós.